Bueno, ¿cómo va todo por ahí? Para la gente que no escucha Para la gente que no hay que dejarnos porque no escuchan ¿Por qué diré que me escondo? Si nadie me quiere ver Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr Me fui panteando las piedras con ganas de molestar Y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que no quiero matar Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar Y la alegría se me escapa y la amoría vuelve a dominar El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal Y me iré para no verme más Estoy buscando refugio en vano sobre la pared Que ni siquiera me escucha yo fingiendo mi lucha engañándome otra vez Ya nada aquí me divierte Como sufrir, como sufrir, voy perseguiendo mi risa Y ella se fuga deprisa borrándose de mí Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar Y la alegría se me enfrenta en una noche de solo pensar Y la alegría se me escapa y la amoría vuelve a dominar El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal Y me iré para no verme más 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 ¡Gracias!